Buenas tardes a todos regidoras, regidores, siendo las 18 horas con 20 minutos del día 12 de mayo del año 2022 se da inicio a la sesión número 23 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito a la Secretaria y la Regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia. Muy buenas tardes compañeros, con su permiso señor presidente. Ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González, presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Julián Arlet Mariat Alvarado Alvarado. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadano Francisco Javiera Cévez Aldrete, falta justificada. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera, perdón, falta justificada. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. 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 Le informo señor presidente que hay nueve de once diles, por lo cual hay corum. Muchísimas gracias, secretario. Existiendo corum se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla al siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria de lectura a los asuntos agendados. Con su permiso. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, propuesta por parte del ciudadano Miguel Ángel Esquibes Esquibias, presidente municipal y presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, para que se analice, así como su posterior aprobación, lo siguiente. Se autorice dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento número once ochenta y ocho, diagonal dos mil dieciocho, dos mil veintiuno, de fecha dos de septiembre del año dos mil veintiuno. Aceptación de propuesta por parte del ciudadano Octavio Íñiguez Guzmán, de recibir como donación anticipada para futuras urbanizaciones como área de sesión para distintos, para el proyecto de la unidad académica en Tepatitlán del Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Enríquez, una fracción del predio denominado Terrerito, con una superficie de terreno de cien metros cero cincuenta y seis puntos cincuenta metros cuadrados, ah, perdón, cien mil cincuenta y seis puntos cincuenta metros cuadrados, ubicado al noreste de esta ciudad, con cuenta predial R008997, e incorporado en el Registro Público de la Propiedad, bajo el folio real 5153615. De ser aprobado el punto anterior, se acuerda que lo anterior no exime al interesado de cumplir con lo que marca el Código Urbano para el Estado de Jalisco y demás leyes relativas y aplicables en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en relación al procedimiento de urbanización del predio mencionado anteriormente. Asimismo, deberá acudir a la Jefatura de Ordenamiento Territorial y Urbano para la autorización de su proyecto definitivo. Se faculte a los representantes del municipio para que suscriba la escritura de donación a favor de este municipio. Los gastos de escrituración, así como cualquier otro trámite que se requiera, correrán por cuenta del municipio. Se autorice proponer a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco, a la Honorable Junta de Gobierno del Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Enríquez, así como el Maestro José Rosalío Muñoz Castro, encargado del despacho de la Dirección General del TEC. Mario Molina, que el polígono propuesto como donación anticipada anteriormente mencionado, se utilice para el desarrollo del proyecto de la unidad académica Tepatitlán del TEC de Mario Molina. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. ¿Está concesionado el orden del día para alguna observación? Si no hay ninguna, les pido levanten su mano, si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario, que es el punto número tres. Claro que sí, con su permiso. Punto número tres. Propuesta por parte del ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias, presidente municipal y presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, para que se analice, así como su posterior aprobación, lo siguiente. Primero, se autorice dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento número 1188-2018-2021, de fecha 2 de septiembre del año 2021. Aceptación de propuesta por parte del ciudadano Octavio Íñiguez Guzmán, de recibir como donación anticipada para futuras urbanizaciones, como área de sesión para distintos, para el proyecto de la unidad académica en Tepatitlán, del Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Enríquez, una fracción del predio denominado Terrerito, con una superficie de terreno de 100 mil metros con 56.50 metros cuadrados, ubicados al noreste de esta ciudad con cuenta predial R008997, incorporado con el Registro Público de la Propiedad bajo el folio real 5153615. De ser aprobado el punto anterior, se acuerda que lo anterior se exime al interesado de cumplir con lo que marca el Código Urbano para el Estado de Jalisco y demás leyes relativas y aplicables en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en relación al procedimiento de urbanización del predio mencionado anteriormente. Asimismo, deberá acudir a la Jefatura de Ordenamiento Territorial y Urbano para la autorización de su proyecto definitivo. Se faculte a los representantes del municipio para que suscriban la escritura de donación a favor de este municipio. Los gastos de escrituración, así como cualquier otro trámite que se requiera, correrán por cuenta del municipio. Se autorice proponer a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco, a la Honorable Junta de Gobierno del Instituto Tecnológico, José Mario Molina Pasquel y Enríquez, así como el maestro José Rosalía Muñoz Castro, encargado del despacho de la Dirección General del TEC, Mario Molina, que el polígono propuesto como donación anticipada anteriormente mencionado se utilice para el desarrollo del proyecto de la Unidad Académica Tepatitlán del TEC, Mario Molina. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Se les entregó a todos regidores la hoja de los antecedentes, la cual veo que algunos están revisando todavía. Me voy a permitir leerlo mientras, si gustan, seguir revisando el legajo de los demás documentos que se anexan las factibilidades, por ejemplo, de agua, de drenaje, del terreno, etcétera, mientras leo los antecedentes. Antecedentes. Número uno, debido a la búsqueda de terrenos para los proyectos municipales y a que hubo acercamiento por parte del ciudadano Octavio Iñiguez Guzmán para platicar sobre su proyecto de urbanización y comentar sobre lo que le tocaba donar, ya que al ser una cantidad considerable, se tuvo a bien hacerle la propuesta de incrementar el número de hectáreas donadas al municipio, esto con la finalidad de poder obtener mayores opciones para proyectos importantes para el municipio, como el de la Unidad Académica en Tepatitlán del Tecnológico Mario Molina. Con fecha del 9 de mayo del año 2022, se recibió un oficio por parte del señor Octavio Iñiguez Guzmán, en el que nos da a conocer que es propietario de un predio rústico ubicado aproximadamente a 6 kilómetros al noroeste de esta ciudad, en la zona denominada como el Terrerito, el cual tiene una extensión, una superficie de 42 hectáreas con 423 metros, punto 36, de los cuales propone entregar en donación anticipada a cuenta de futuras urbanizaciones, una fracción del terreno, la cual equivale a 10 hectáreas aproximadamente, para la cual el donante establece como única condición que el resto del predio en donde se encuentra el polígono en materia de la solicitud de donación, se realice un cambio de uso de suelo para uso habitacional. El donante acredita la propiedad del predio, con la escritura pública número 88146, de fecha 3 de noviembre del año 2021, otorgada ante la fe del notario público número 3 de esta ciudad, el licenciado Cayetano Casillas y Casillas. Dicho predio se encuentra inscrito en el Catastro Municipal bajo la cuenta predial número R008997, e inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el folio real, con número 5153615. Por tal motivo, y al ver las bondades físicas y jurídicas del terreno, se tuvo a bien invitar a personal de Tecnológico Mario Morina a revisar las condiciones del terreno propuesto por el señor Octavio. Número 3, en relación a lo anterior, existe un acuerdo previo de ayuntamiento con número asterisco 1188-2018-2021, por medio del cual se autorizó recibir en donación anticipada para futuras urbanizaciones por parte de la familia Carranza de la Morra, un terreno con una superficie de 10 hectáreas aproximadamente para los mismos fines. De un análisis realizado a la propuesta del proyecto en desarrollo de la unidad académica antepatilando el Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Enríquez, así como las condiciones mínimas necesarias para su correcta ejecución, se revisaron los dos predios mencionados en los puntos anteriores en el cual sus condiciones se concluyen los siguientes puntos. Respecto al predio del señor Octavio Íñiguez Guzmán, a. Técnicamente el terreno propuesto cuenta con las condiciones idóneas de una superficie aprovechable al ser una planicie, la topografía del lugar es adecuada para el desarrollo del proyecto, es un polígono relativamente regular y cuenta con dos accesos. B. Jurídicamente el propietario cuenta con la documentación necesaria para otorgar la escritura en donación correspondiente de forma inmediata una vez autorizada su donación. C. Las condiciones solicitadas por el donante a cambio de otorgar la donación respectiva son mínimas y no se consideran gravosas o lesivas para el gobierno municipal. D. Se cuenta con el visto bueno del Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Enríquez en virtud a la visita realizada al predio por parte del personal del instituto. Respecto al predio de la familia Carranza de la Mora, a. Técnicamente el terreno aprobado tiene una topografía escarpada, una figura irregular, además de que un arroyo cruza por el centro del predio. Características que limitan la superficie aprovechable y por ende compromete el desarrollo del proyecto. B. Actualmente dicho pedro se encuentra en un proceso sucesorio por el cual existe la incertidumbre jurídica respecto a la conclusión del proceso y en consecuencia del tiempo para poder concluir y formalizar en escritura pública una donación hacia el municipio, lo cual no le da la certeza jurídica necesaria al ayuntamiento para la ejecución del proyecto. C. En cuanto a las condiciones solicitadas por los donantes, estas son en algunos casos ambiguas y por lo tanto con poca certeza para el cumplimiento por parte del municipio, pudiendo llegar a ser incluso algunas de ellas imposibles de cumplir y o gravosas para el municipio. E. No se cuenta con el visto bueno del Instituto Tecnológico José Mario Monila Pasquel y Enríquez en el expediente. Por tal forma, considerando una vez analizadas las características y circunstancias en las que se encuentran los dos predios en cuestión, se determina la viabilidad del terreno propuesto por parte del señor Octavio Iníguez Guzmán por reunir las condiciones idóneas para la realización del proyecto. Asimismo, solicito someter a consideración los puntos ya antes mencionados. En el gajo de documentos que se les entregó, viene la solicitud firmada por parte del señor Octavio Iníguez Guzmán, a la cual voy a dar lectura. Dice, sirve al presente, para saludarlo y a la vez solicitarle recibir como donación anticipada para futura urbanización, como área de cesión para destinos, parte del predio rústico denominado El Terrerito, ubicado aproximadamente a 6 kilómetros al oriente de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una extensión superficial de 100.000 metros cuadrados, misma que acredito la propiedad con la escritura pública número 88.146 de fecha 3 de noviembre del año 2021, pasando ante la fe del licenciado Cayetano Casillas y Casillas, debidamente registrada ante el registro público de la propiedad con folio electrónico 5153615. Asimismo, solicito a este municipio que dignamente usted representa que para futura urbanización en mi terreno sobre sobrante sea uso de suelo habitacional. Sin más por el momento, quedándonos órdenes, me despido para cualquier aclaración o dudas atentamente, señor Octavio Iníguez Guzmán, agrega su copia de su identificación, se agrega la escritura del terreno mencionado, se agrega la hoja del registro público de la propiedad y de comercio, dando la certeza jurídica del predio mencionado, los planos, constancia de no adeudo de impuesto predial. Se agrega el visto bueno por parte del personal del Instituto Tecnológico Mario Molina, firmado por el maestro José Rosalío Muñoz Castro, encargado del despacho de la dirección. Se agrega también un documento del licenciado José Luis Gómez Martín, director general de Aztepa, donde menciona, por medio del presente, le envió un cordial saludo a su mismo aprovecho para hacer la entrega del informe técnico referente al predio rústico denominado El Terrerito, para el cual, para el posible suministro de servicios de agua, alcantarillado y escurrimientos, el cual se encuentra ubicado al lado de oriente del cruce de Libramiento Sur, señor cura Salvador Zúñiga, con la avenida 18 de Marzo, La Glorieta, frente al fraccionamiento La Chapa. Se agregan documentos donde se habla de la accesibilidad también, localización, caracterización del predio, recurso hidráulico, la factibilidad del alcantarillado de los escurrimientos del suministro de agua, los planos y la proyección, donde se muestra que por la prolongación 5 de febrero se puede llegar a la parte trasera del terreno y sale nuevamente al libramiento y se agrega, por último, el Acuerdo de Ayuntamiento asterisco 1188-2018-2021, donde se habla de las condiciones en las que se había propuesto el acuerdo anterior, con fecha del 2 de septiembre del año 2021. De igual forma les comparto regidores presentes que se encuentran presentes compañeros directores del organismo de Aztepa, si hubiera alguna duda, de la Dirección de Obra Pública también y de la Dirección de Promoción Económica, quien es quien ha estado al pendiente con el personal, tanto de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, como con los encargados de la Directiva del Tecnológico, Mario Molina, para alguna aclaración, si en este momento existiera alguna. Les pregunto regidores, si alguien tiene alguna duda, aclaración o comentario que hacer al respecto. Adelante, regidor Gerardo. Gracias, presidente, con su permiso. Yo tengo una duda con respecto a dejar sin efecto el acuerdo mediante el cual ya la administración anterior aceptó dicha donación en la que se construiría este plantel educativo. Yo estoy revisando ahorita, bueno, no sabíamos que se iba a tomar esta autorización en estos momentos y estaba checando a ver la manera de cómo se tiene que hacer. Si nosotros podemos revocar así de sencillo una determinación de un ayuntamiento anterior, porque ya hay el acuerdo que mencionas, que es el acuerdo número 1188-2818-2021, donde específicamente se recibió este terreno por parte de la familia de la Mora, si no me debería decir que sí damos por desaparecido vamos o por no cumplir, porque quiero pensar que la familia de la Mora también tendrá sus recursos, puesto que ellos ya están pensando a lo mejor que su desarrollo sí se va a hacer ahí, pues lo están dando también en área de donación. Y las condiciones, a ellos sí se les puso ahí que tendrían tanto tiempo para hacerla y acá yo no veo cuándo iniciaría la construcción, si no se construye qué pasaría, cuánto cuesta la obra, o sea, obviamente están aquí los de obras públicas y eso, para que nos abundaran un poquito más. Es todo, Presidente. Muchas gracias, Regidor. Dentro de los antecedentes que se menciona, Regidor, se habla de que actualmente dicho predio se encuentra en un proceso sucesorio, por lo cual no se puede proceder con una donación al municipio, el acuerdo que se hizo lo están haciendo como una carta de intención, lo cual hay que esperar hasta que se termine el proceso de sucesión y por lo tanto no se tiene la certeza de lo mismo, por tal motivo es el punto de dejar sin valor ese acuerdo tomado el día 2 de septiembre, para proponer un nuevo acuerdo donde ya se tiene la certeza de que se puede iniciar con un proceso, porque hasta este momento no se ha podido iniciar con ningún proceso y estamos ya al límite de perder los recursos que están destinados para el tecnológico de la sede de Tepatitlán. Yo no veo en el expediente, Presidente, los documentos con los cuales la familia de la mora acreditó o cómo se hizo la cesión. Los derechos hereditarios que ellos, me imagino que es lo que están cediendo, no pueden donar una propiedad, puesto que no todavía es de ellos. Habría que ver cómo se realizó este acuerdo. Yo no lo veo, pues, para ver por qué aceptó la administración anterior este intercambio. Bueno, esta donación anticipada no viene ahí y bueno, me gustaría ver por qué lo aceptaron, si hubo discusión por parte de los demás regidores. Pero sí, o sea, me imagino que tiene nombrado una albacea, tuvo que haber sido quien compareció o quien suscribió el documento para hacer esto y por qué sí se aceptó. Y te digo, yo estoy ahorita checando si la forma correcta de nosotros dar por rescindido un acuerdo de ayuntamiento es el que vamos a hacer, o sea, se tiene que hacer un procedimiento. Adelante, regidor Arturo. Sí, buenas tardes a todos. Con su permiso, presidente. Viendo lo que señala el regidor Gerardo y dándole lectura al punto primero del acuerdo mencionado que se pretende revocar, pues, de hecho, no es definitivo porque dice, se lo voy a leer textualmente para… Dice, primero, se autoriza a recibir a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, como donación anticipada para futuras urbanizaciones, una superficie de 10-86-50.45 hectáreas, donde resulta una diferencia a favor de la familia Carranza de la Mora, una superficie de 4 hectáreas de… bueno, 418-65.39 hectáreas, ubicada en la prolongación de Hidalgo, de esta ciudad. Dice, se llevaría a cabo siempre y cuando el ayuntamiento autorice que cambio de lo anterior se les proporcione lo siguiente. Y ya se enlista todo lo que ellos piden. Entonces, si te fijas, pues, todavía está condicionado a que el ayuntamiento en su momento lo autorice. Y aparte, si te fijas la fecha, es el día 2 de septiembre, o sea, que se aventaron eso ahí a quemarropa, ya saliendo la administración. Entonces, como varias cosas ahí medio raras. Entonces, o sea, es como dijo el presidente, pues, a manera de carta e intención, porque no está obligado a tomarse. Así lo entiendo yo, ¿verdad? Bien, es cuanto, presidente. Adelante, regidor. Gracias, presidente. Sí, lo que pasa es que sí está condicionado, pero no se ha propuesto por parte del gobierno municipal estas condiciones que le pidieron, o sea, no se han negado. Entonces, hasta que no, si se niegan, ya entonces ahora sí pudiéramos estar en opción de escoger otro terreno, porque no se han dado los dictámenes favorables, porque yo no sé si ya lo solicitaron o no, y las demás factibilidades que habla aquí de las condiciones, porque me imagino que no habían hecho trámites. Sí dice aquí que siempre y cuando se autorice por parte del gobierno municipal o del ayuntamiento que se hagan este tipo de obras o de solicitudes, pero no se han pedido por parte de eso. Entonces, yo nada más aquí sí sería, presidente, checar si lo que estamos haciendo es lo correcto, revocar nosotros un acuerdo de un ayuntamiento anterior, que no creo que sea tan fácil, porque si no estaríamos revocando todos los acuerdos anteriores sin algún procedimiento. Efectivamente, este es el procedimiento, regidor, el procedimiento es que pasa por la comisión después por una sesión para revocarlo, y uno de los argumentos es que el terreno todavía se encuentra en proceso legal por el cual no se puede proceder a una donación para el municipio, no se ha iniciado el proceso de donación para el municipio, en otras palabras. Sí, lo sé, porque no ha habido escrituras. Acá le están dando un tiempo de cinco años, no donde alcance a leer, lo que pasa es que cuando lo acaban de hacer llegar, apenas le estoy dando lectura, aquí habla. En el punto uno de las condiciones es que la donante esté condicionada a que sea únicamente y exclusivamente para que se lleve a cabo en ese predio la construcción de Tecnológico Mario Molina, Unidad Académica Tepatilán, en un plazo no mayor a cinco años, contados a partir de la fecha en que se protocolice la escrituración correspondiente. Entonces, pues tiene un término para esto. Yo no lo entiendo así, yo no lo entiendo así, yo entiendo que después de la donación y las condiciones legales que existan ya son este enlistado que ellos proponen. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias. Regidora, adelante. Regidora Yolanda. Bien, es una condicionante que pone ellos, después de la firma del convenio, que no se puede firmar porque no hay esa donación y no se puede dar, por el tema de la herencia que está todavía en proceso, no lo pueden adjudicar ni donar ellos, nos dice que cuando ya se firme el convenio tenemos cinco años para hacer efectivo ese proyecto, pero es la condicionante que nos ponen ellos en el momento en que tengamos ese acuerdo. Lamentablemente por los tiempos que Mario Molina tiene para ejercer ese recurso, ya tenemos siete meses perdidos porque ellos no han avanzado en su proceso legítimo de adjudicarse el bien por herencia, entonces nos está privando de tener esa obra que ya llegó hace muchos años a Arandas y no podemos retenerla porque el convenio se hizo así. Entonces, aquí yo creo que si lo analizamos es, le apostamos a ver si tienen en no sé cuánto tiempo ya terminado su caso, su asesorio, o le apostamos a buscar opciones que entiendo y conozco del tema que a la gente del Instituto Mario Molina en el Estado ya vieron varias opciones y esta la descalifica no viable por el tema de la herencia que no ha tenido un seguimiento o una fecha de límite para poder hacerse la donación, entonces no es efectivo el procedimiento para ellos en los tiempos que tienen para asignar ese recurso. Entonces, sí, como administración, si no nos está… las cláusulas las pusieron ellos en condición a que se haga ese proyecto en su fraccionamiento. Y la otra opción solo nos pide que se le dé la factibilidad de urbanizar al donador y está, es único propietario, está en condiciones de donarlo ya, entonces el tema aquí es tuvimos la paciencia, tuvimos el tiempo, el seguimiento ya no depende del municipio, depende de la aprobación de este cabildo para darles una opción y si no que se regresa el recurso para otro municipio. Eso pasó anteriormente cuando se hizo en Arandas, Tepa lo dejó ir y por eso el Instituto no llegó a Tepa en ese momento, no les ofreció un terreno viable para hacer el Instituto Mario Molina, entonces puede pasar el mismo efecto en este momento si nos esperamos a ver si se dan las condiciones de la familia Carranza de la Mora donde nos dan esa donación. Entiendo, como lo decía la regidora Betty, es la opción que tuvo la admisión anterior y en el último momento es, ¿hay esa posibilidad de terreno a Mario Molina? ¿Quién nos dona? Esa es la opción, la opción es inviable en este momento por el proceso del juicio sucesorio de la herencia, entonces ese es el criterio que tenemos de tomar. Tenemos opciones viables por Mario Molina, esta ya la buena y aceptable es la que se está proponiendo. Es cuanto, gracias. Gracias, regidora. Agregar, regidor, bueno aquí tengo la carta de intención, se la puedo pasar ahorita. Este proceso fue llevado a cabo hace poco más de ocho meses a la fecha, desde el 2 de septiembre del año 2021, el cual no se ha concluido el proceso y estamos ya al límite de perder una inversión de 200 millones de pesos si no entregamos como tal el terreno solicitado, inclusive el terreno que se está proponiendo cuenta con el visto bueno del personal del baño Molina, lo cual el terreno que se propuso ni siquiera tiene anexo eso al expediente, no hablemos de la escrituración y todo lo demás. Adelante, regidor. Gracias, presidente. Nada más para abundar un poquito a lo que comenta la regidora y decirles que mi voto es a favor, solamente todo lo que sea en beneficio de los ciudadanos de TEPA y de los estudiantes y las personas que quieran estudiar adelante, yo estoy a favor. Nosotros siempre hemos buscado que así sea. Nada más comentarle a la regidora que si bien es cierto no ha concluido el juicio sucesorio, no sabemos ni en qué TEPA está, porque yo no veo ningún documento que diga si está en inventario y avalúo o ya está para dictar sentencia en ese asunto. Y lo otro, tampoco veo términos, de cuándo sea el término que tenemos como gobierno municipal para aceptar esta obra en Tepatitlán. Todos esos datos yo no los veo para poder tomar una decisión, presidente. Estoy de acuerdo en que se construya quizás hasta ahí, es más, ahí, por las condiciones que dice. Pero hay muchas dudas con respecto a que si la familia de Alamora, porque hay un acuerdo de ayuntamiento que se aceptó en esas condiciones y es el de si estamos en lo correcto. Tú comentas que la comisión es la encargada de dar por concluido o rechazar un acuerdo de ayuntamiento, yo lo desconozco. No, no la comisión. En la comisión se aprueba este punto, lo cual tiene que pasar a una sesión de ayuntamiento y es el ayuntamiento quien tiene la facultad en este caso de dejar sin efecto otro acuerdo de ayuntamiento, no la comisión, pero tiene que pasar el punto por la naturaleza de todo lo solicitado, primero tiene que pasar por esta comisión. Ah, ok. Yo pensé que nosotros como comisión ya determinábamos la rescisión de un acuerdo de ayuntamiento, porque hay un término específico sobre cómo podemos nosotros, un gobierno puede anular un acuerdo. Lo estoy buscando, yo había leído sobre eso, ya no me acuerdo, pero lo voy a leer y quiero, presidente, no incurrir en responsabilidad. La Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos maneja que incurrimos en responsabilidad todos, tanto en aprobar como en omitir, y ya lo hemos comentado, nosotros queremos hacer un cambio de ese gobierno que tú presides, de ser diferentes a los demás, queremos hacerlo todo como lo has dicho legalmente, y no incurrir en las cosas que se hacían antes, nada más a la buena, en algunas cosas. Entonces, sí quisiera documentarme, si me dabas unos minutitos para checarlo, y con mucho gusto yo estoy aquí. Te digo, mi voto es a favor, totalmente de la construcción de este tecnológico, siempre lo hemos dicho, lo prometimos en campaña a todos los que estuvimos, queríamos escuelas técnicas o ingenierías, para que la gente se haga preparada, pero sí quisiera documentarme un poquito más. Sin problema, regidor, podemos brindar un receso en un momento. Si me permite nada más comentar, el punto de la comisión, como bien se están puntualizando seis incisos, por así decirlo, es para que se dictaminen y pasen a una sesión de ayuntamiento, que es la que tiene la facultad, no la comisión, aclarando, la comisión no tenemos la facultad de dejar sin efecto un acuerdo de ayuntamiento, obviamente, pero por la naturaleza del punto en general, se está viendo también este primer punto, como dejar sin efecto un acuerdo que se va a dictaminar y se apruebe ya en la sesión de ayuntamiento, para poder proceder con los siguientes pasos, que es la aceptación del siguiente predio y la donación, en este caso, comenzar con la donación de forma inmediata y teniendo el visto bueno del personal del Mario Molina y mandando ya formalmente la propuesta de que ya se inició, por fin, un proceso de donación del terreno que se está solicitando por el mismo. Es nada más aclarando, pues es para eso el punto de la comisión. Sí, gracias, presidente. Nada más que en el primer punto dice se autorice dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento, o sea, que nosotros como comisión autoricemos dejar sin efecto este acuerdo de ayuntamiento. Habría que buscar las palabras jurídicas, pues, para no incurrir en responsabilidad, porque si a nosotros hacemos esto, que autorizamos dejar sin efecto, nosotros en la comisión lo estamos haciendo. Pero la comisión va a dictaminar, regidor, tiene que ser así con esas palabras, porque la comisión vamos a dictaminar y en el dictamen tiene que ser que se autoriza, dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento, etcétera, para que entonces en la sesión de ayuntamiento, dado el dictamen de la comisión, se pueda proceder a su aprobación. Perfecto. Por eso es... Entonces, déjame consultarlo, checarlo, leer algunas cosillas, y ahorita le anudamos las sesiones, si me permite. Sí, 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 sin problema. Pregunta a la regidora Susana si tenía alguna duda antes también. Ah, sí, pero ya que termine, Gerardo. ¿Ya? ¿Seguro? Muy bien. Gracias, con permiso, compañeros. Yo creo que no, tampoco no somos nadie para menospreciar el trabajo de anteriores administraciones. Seguramente viene siendo también un trabajo en el que buscaron una buena opción, una opción que en su momento fue para ellos viable por la presentación del proyecto de parte del gobierno del estado para que aquí se construya el Instituto Tecnológico. Y creo que, bueno, la familia también tiene que tener, tenemos que darle su lugar, aunque ya no esté en el ayuntamiento anterior. A mí sí me gustaría escuchar y saber qué opina la familia de esta revocación del acuerdo, en independencia de en qué circunstancias está el terreno, porque ni lo conozco, ni en qué situación jurídica se encuentra el día de hoy. Por ese lado, yo sí cuestiono esa parte, de que primero, pues, no es un trabajo nuevo, ni del día de hoy, que viene trabajándose desde hace muchos meses o no sé si años. Este, y siguiente, yo no conozco el terreno en cuestión y no me siento capaz, ni con, ni siquiera con argumentos, para yo poder votar sobre un terreno que desconozco totalmente. Gracias. Muchas gracias, regidora. Pues, si bien, bien, regidor, si quiere un receso, podemos proponer un receso. Y regidora, si quiere, ahorita la llevo al terreno para que lo conozca. Sí, estaría muy bien ir a conocerlo. Este, y que se marca receso. Sí. Y la sesión extraordinaria, me supongo que es para este tema. Exactamente. ¿Cuál es la urgencia? La urgencia es, como ya mencioné hace un momento, que estamos rayando a que se pueda perder un recurso que está destinado, porque ya van ocho meses que no se ha podido crecer el recurso que está para la construcción del tecnológico. Todavía tiene que aprobarse por la junta de… se marca en el último… La junta de gobierno del instituto. Exactamente, que se realiza la próxima semana y necesitamos mandar la documentación lo más pronto posible. Bien, porque pareciera, presidente, con todo respeto, que los asuntos importantes, y ya se está haciendo costumbre que en este gobierno se hacen extraordinarias, y pues yo no sé si esto… a qué obedezca, porque ya me parece hasta raro cuando digo, cuando me citan la sesión extraordinaria, digo, ay, vamos a ver cosas importantes. Yo creo que eso no puede ser el tenor, pero pues ni modo, si así está el sello en este gobierno, pues qué le vamos a hacer. En la sesión extraordinaria se ven, como ves un hombre, cosas extraordinarias, precisamente, regidora. Por eso se llaman sesiones extraordinarias. Y comentarle, dada la magnitud del tema, digo, no tan fácilmente se consiguen 10 hectáreas para donación, en este caso para una institución, que cumplan con toda la factibilidad y con toda la viabilidad, dado que no se tenían, y no se tenían tanto que ni siquiera se ha iniciado el procedimiento durante ocho meses, porque no se ha podido cumplir, y en este caso se está proponiendo una opción que ya cumple con todo lo necesario para iniciar desde el día de mañana con los procesos que corresponden. Perdón, ¿eh? Aquí el asunto no es el fondo. Al igual que mi compañero Gerardo y todos los demás y los compañeros que faltan, seguros estamos que le apostamos y ya estuviera ese tecnológico desde cuándo. Ojalá ya estuviera construido. Ese no es el punto. El punto es por qué siempre a las carreras y pareciera que algo se oculta, pareciera, porque hasta el momento, pues no, no sé nada. Yo a mí no me he dado tiempo de leer todo esto. Ahorita dice, vamos a conocer el terreno ya para que quede. O sea, ¿por qué no nos platican todo el trabajo que realizan previo? ¿Por qué no nos dicen viene esto? ¿Por qué no esto? Tuvimos una junta acá, los invito, ahora van a venir los del instituto a ver el terreno. ¿Por qué no nos comparte esa información, presidente? Regidora, para eso son estas comisiones. Se encuentran presentes los directores encargados del área de los documentos que se están presentando. Para todas las dudas que tengan ahorita de todos los puntos que se están presentando, precisamente para eso es esta sesión de esta comisión. La duda que tengo, o sea, con mucho gusto ahorita la aclaramos y hablamos de todos los temas referentes a este tema que se están presentando aquí en la documentación que se les está entregando. Yo creo que para eso son las comisiones, para hablar a fondo de todos los temas. Y de igual forma, repito, aquí se encuentran presentes todos los encargados de área de los dictámenes y los documentos que se están presentando. Para cualquier duda que exista, lo platiquemos hasta agotar la última duda que usted tenga. Adelante, regidor. Gracias, presidente. Nada más para verlo de urgencia, como dice Susi, ¿hasta cuándo tenemos tiempo para nosotros aprobar la construcción de este instituto tecnológico para que no se vaya, como se fue de Tepa a Arandas, como dice la regidora? ¿Tenemos tiempo? ¿No tenemos tiempo? Si dicen que es en una semana o en dos semanas, es que no vienen, o sea, no viene la información para nosotros poder y justificar, como dice Susi, pues esto es urgente sin problemas. Digo yo, al CINE, con la construcción de este, y en el lugar que están especificando, sin conocerlo, por las características que mencionan, que es plano, que tiene accesos, que se tienen que habilitar algunos ingresos y alumbrado, como dice ahí, sin ningún problema. Nada más son esas dudas, pues, o sea, si tenemos tiempo y está citando una extraordinaria, es por eso, me imagino, pero no viene aquí checar si lo que estamos haciendo es correcto en revocar nosotros un acuerdo de ayuntamiento, así de sencillo, pues, o sea. Entonces, nada más de checarlo, presidente, sin ningún problema. Muchas gracias, regidor. Si están de acuerdo, entonces, abrimos un receso. Abrimos un receso de 10 minutos y continuamos. Muchas gracias. Gracias. Listo, muchas gracias. Renudamos la sesión de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Número 23. Pregunto, regidores, si alguien tiene alguna duda o pregunta al respecto. Adelante, regidor Gerardo. Gracias, presidente. Con su permiso. Nada más en cuanto al primer punto del… Bueno, es el tercer punto, por eso es en el inciso, me imagino que es el uno, donde yo sugeriría que en vez de que diga que se autorice dejar sin efecto el acuerdo del ayuntamiento número 1188-2818-2021, de fecha 2 de septiembre del año 2021, dijera, se envíe al pleno del Ayuntamiento Municipal de Tepatilán de Moreros, Jalisco, para que el mismo autorice dejar sin efecto el acuerdo, o sea, para que nosotros no seamos quienes como comisión determine, sino que sea el pleno del ayuntamiento. Porque ahí dice que… De acuerdo, regidor. Entonces sería, se autorice proponer al pleno del ayuntamiento dejar sin efecto el acuerdo, etc. Sí, o sea, eso sería mi propuesta, o sea, porque aquí nosotros estamos autorizando dejar sin efecto. Es correcto el punto, porque quien autorice es el pleno, nosotros es propuesta para someter a su consideración al pleno. Se turne también. Se turne al pleno del ayuntamiento, bueno, como dicen, va más corto, someter al pleno del ayuntamiento. Así, quedaría así. Se autorice someter al pleno del ayuntamiento dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento, asterisco, mil ciento ochenta y ocho, guión dos mil dieciocho, diagonal dos mil veintiuno, de fecha dos de septiembre del año dos mil veintiuno. ¿Es correcto? ¿Gerardo? Gracias, regidor Arturo, quería comentar algo. Regidora Susana. De lo que dice Gerardo, no. ¿De algo más? Sí. Adelante. La propuesta para el pleno del ayuntamiento, para el dictamen, en relación al predio que se pretende recibir en donación anticipada, es algo que se me olvidó preguntarle al subsecretario, va a ser solicitada en comodato o en donación. Ya sería después, pues, una vez que haya aceptado el pleno de la Junta de Gobierno, del Instituto Tecnológico, si acepta el terreno, ¿qué condiciones piden ellos? Se está solicitando una donación. ¿En donación? El terreno es en donación, no en comodato. Ahorita, la donación que se está pidiendo, aclarando, es para el municipio. Sí, pero yo pregunto ya después, ¿qué pasaría en caso de que proceda? Ya después que se encuentre ese asunto terminado, ya el municipio entonces tendrá que hacer la donación al Instituto Tecnológico Mario Molina. Bien, gracias. Más sin embargo, eso es después, eso no se está viendo ahorita, sino eso ya sería después de que estén concluidos esos trámites. No sé si hay alguna otra duda o pregunta. Muchas gracias. Si no hay más dudas o preguntas, les pregunto a los regidores presentes de esta comisión si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso. Punto número cuatro, puntos varios. Muchas gracias. No hay ningún punto vario agendado. Si alguien de la comisión tiene algún punto que mencionar. Si no hay ninguno, entonces pasamos al siguiente punto, que es el punto número cinco, clausura. Siendo las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos. Del día doce de mayo del año dos mil veintidós, se da por terminada la sesión número veintitrés de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.